¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenden Casa 3, a una clase más de formación cívica y ética de primero. El día de hoy el tema es, está padrísimo, el tema es la importancia de las reglas en mi vida y en la tuya y en la de todos. ¿Y qué les parece si le damos la bienvenida a la maestra Marina? ¡Hola, maestra! ¡Hola! Muchas gracias, Pili, te saludo de corazón. A mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estoy muy contenta de estar de nueva cuenta. El día de hoy nuestro tema será, la importancia de las reglas en mi vida. El tema del día de hoy es muy importante, ya que nos menciona que para poder convivir unos con otros es necesario respetar las reglas. Así es, pero antes de iniciar la clase, recuerden que hay que tener a la mano todos sus materiales, lápices, cuaderno, el libro de texto y así aprenderán mucho y mejor con nosotras. Así es, tienes mucha razón. Si ya están listas y listos, recordarán que la clase pasada aprendimos que las normas y las reglas nos permiten saber qué está permitido y qué no está permitido y por eso nos ayudan a tener una mejor organización y convivencia. Entonces, tanto las normas como las reglas nos facilitan la convivencia. Así es, y por lo tanto, el día de hoy aprenderemos la importancia de las reglas, es decir, los beneficios que tiene seguirlas y las consecuencias que tiene no seguirlas. Así es, así es, Pili. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar la clase jugamos un poco? Allí en casa, no olviden que ustedes también pueden jugar con nosotros. El juego se llama Las Cosas Perdidas de Julio. Las Cosas Perdidas de Julio. ¿Y en qué consiste el juego? Pongan mucha atención, es muy fácil. Tendremos que ayudar a Julio a encontrar una serie de cosas que perdió en su propio cuarto. Pero, ¿y quién es Julio? Ah, pues Julio. Ay, qué susto, ¿verdad? Hola, Pilar. Hola, Gloria. Ah, pues les cuento que Julio es mi vecino y es muy buen amigo, por cierto. Hola. Ay, Gloria, qué gusto que estés aquí. Estamos por empezar a jugar entonces. ¿Sí? Bueno, bueno, déjenme contarles. Ya les dije que Julio es mi vecino, ¿no? Y me contó que su mamá siempre le dice que cuando tome algo y deje de usarlo, pues, vuelva a colocarlo en su lugar para que siempre pueda encontrarlo, pues, rápidamente. Julio respeta esa regla en casa algunas veces. Así es. Así es. Y ahora Julio necesita algunas cosas. Vamos a ver en esta imagen del cuarto de Julio cómo están sus cosas. Obsérvenla muy bien. Ay, quiero ver, quiero ver. A ver, vamos a ver. ¡Ah! Muy bien, obsérvenla. Déjenme comentarles que lo primero que me pidió que le ayudemos a encontrar es su libro para estudiar. ¡Ah! ¿Nos ayudan a buscarlo, niñas y niñas, ahí en casa? ¿Dónde creen que pueda estar? A ver. Mmm, yo ya lo vi. Creo que está arriba colgando en la repisa. ¡Ah! Hay que marcarlo con un círculo. Márquenlo con un círculo. Muy bien. Ahí va otra cosa que tenemos que ayudarle. Julio también me pidió que le ayudemos a buscar sus calcetines. ¡Ah! ¿En dónde piensan que pueden estar esos calcetines? Allí en casa. ¿Dónde creen que los haya dejado? Ay, veamos, veamos. ¿Dónde podrán estar? ¡Ay, qué tiradero! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya los encontré! ¡Están ahí! ¡Miren! ¡Tirados en el piso! ¡Vamos a encerrarlos también! ¡Ah, bien! ¡Así es! ¡Encerrémoslo! ¡Ajá! ¡Otra vez! Julio me pidió que necesita que lo ayudemos a buscar sus zapatos negros, porque tampoco los encuentra. Vamos a ver dónde están. ¿Alguien tiene alguna idea en dónde pueden estar? A ver, vamos a buscarlos bien. Pónganle atención. A ver, yo estoy revisando. ¡Ay, no! Parece que no están por ninguna parte. ¡Arriba del mueble! ¿Arriba? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ese es un garrito! No, yo tampoco los encuentro por ninguna parte. Creo que esta vez, pues, no le vamos a poder ayudar a Julio. No están los zapatos. ¡Uy, uy, uy! A ver, pero ¿por qué piensan ustedes que no están? Niñas y niños ahí en casa. ¿Ustedes por qué piensan que Julio no puede encontrar sus cosas de manera fácil? No, pues, seguramente piensan igual que yo, las niñas y los niños. No están los zapatos de Julio porque está todo desordenado, ¿verdad? Posiblemente sí. Todo está tirado en su cuarto. Los calcetines están por allí. La ropa en el piso, por allá. Y los juguetes aventados por allá. Bueno, no hay nada en su lugar. Nada, nada de lo que buscamos está en su lugar. Oigan, ¿y qué podría haber hecho Julio para encontrar fácilmente sus zapatos? Pues, yo creo que una buena solución es que Julio respete siempre la regla de que, la que le dijo su mamá, de poner las cosas siempre en su lugar. ¡Ay, así es! De esa forma su cuarto, pues, estará en orden y podrá encontrar las cosas más rápido y fácil. Justo así, Gloria. Y como les dije el día de hoy, aprenderemos cómo las reglas nos dan orden y nos permiten vivir en armonía. Tienes mucha razón, Pili. ¿Y qué les parece si vamos a ver el video de Emilia? Vamos a verlo. Vamos, vamos, vamos. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Emilia. El día de hoy quiero compartir con ustedes por qué las reglas son tan importantes en nuestra vida diaria. Todos los días convivimos con personas distintas a nosotros, que tienen ideas, valores, costumbres, tradiciones y prácticas distintas. Eso nos enriquece a todos. Sin embargo, para que nuestra convivencia sea más benéfica y favorezca el crecimiento de todas y todos, necesitamos ciertas reglas. Por ejemplo, algo tan importante y sencillo como respetar las ideas de los y las demás. Y expresar nuestras opiniones para que sean tomadas en cuenta. Pero, también hay otro tipo de reglas. Por ejemplo, cuidar y proteger a la naturaleza, no maltratar a los animales, hacer buen uso de los espacios públicos y tratar con respeto y consideración a todas las personas. Respetar las reglas nos beneficia a todas y a todos. Por ello, es muy importante que participemos en su creación, que hagamos acuerdos para crear las reglas. De esta manera será más sencillo cumplirlas. Es muy importante saber que si no respetamos las reglas, tendremos consecuencias. Sin embargo, dichas consecuencias no deben afectar los derechos de todas y todas. Así como las reglas se basan en el respeto de los derechos, las consecuencias también deben hacerlo. La participación de niños y niñas en acuerdos para crear reglas que favorezcan la convivencia sana y pacífica es muy importante. Recuerda que es una tarea de todas y todos. Sigue las reglas y con ello hacer que nuestra sociedad cada vez sea mucho más justa y solidaria. Tu participación es muy importante. Qué bien lo que nos dijo Emilia. Ella nos dice de forma muy clara por qué son importantes las reglas y por qué debemos seguirlas. Qué bueno que estuvo aquí con nosotros dándonos este testimonio, ¿verdad? Así es, que tuvo la oportunidad de participar el día de hoy aquí. Y sí, es que necesitamos entender muy bien la importancia de este tema. Ahora vamos a ver el siguiente video. Vamos en el auto a gran velocidad por la carretera federal. Esta se convirtió en un monstruo y maneja como tal. No puede darse cuenta del peligro de chocar. Si no se calma pronto esto va a acabar muy mal. Lucy ya sé qué hacer para poder calmarlo. Pon algo de música en el estéreo del auto. Alá, no sé qué poner, pues hay muchos estilos. Pero he visto que los tipos que oyen óperas son muy tranquilos. ¿Ópera? Staff se convierte en un monstruo morado, pero eso la ópera no puede arreglarla. Lucy, esa ópera al monstruo no lo frena. Necesitamos poner canciones más amenas. Alan, yo no sé si esto sea una buena idea, pero la cumbia siempre me pone de buenas. ¿Cumbia? Staff se convirtió en un monstruo morado, pero esta sabrosa cumbia no puede tranquilizarlo. Lucy, eso no funciona, él no quiere bailar. Ese ritmo te alegra, pero a él lo hace enfadar. Alan, la cumbia fue un poco inoportuna, pero nadie puede resistirse a una canción de cuna. ¿Una canción de cuna? Staff se convirtió en un monstruo morado, pero este arroyo solo lo ha domicilado. Lucy, ¿y ahora qué hacer? Ya se quedó dormido. Ponle algo que lo despierte, aunque sea un poquito. Alan, conozco el perfecto estilo musical, pues que no se despierta con música de metal. ¿Metal? No, 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 no. Staff se convirtió en un monstruo morado, pero el metal solo puede alterarlo. ¡Ahhh! 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 Lucy, como se te ocurre, solo enfado más. Ponlo de buenas de una vez o vamos a chocar. Alan, esta vez no les puedo fallar. Todos saben que el bolero le fascina al buen Staff. Staff se convirtió en un monstruo morado, pero el bolero finalmente pudo calmarlo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Vamos en el auto todos cantando por la carretera federal. Staff por fin ha regresado a su estado normal. ¡Qué divertido es oír música en el camino! Y vamos a seguir cantando hasta nuestro destino. ¡Prop-trop-trop-trop-trop-trop-trop-trop! ¡Así es! ¡Qué divertido estuvo, verdad, Gloria! Así es. ¿Qué les pareció el video? Gloria, niñas y niños que nos ven, ¿les gustó? ¡Ay, sí! ¡Me gustó mucho! ¡Ay, la canción es muy pegajosa! Y sigues bailando. Muy bien. Oigan, y sé que a veces las reglas pueden parecer aburridas y nos cuesta mucho trabajo seguirlas, pero son muy necesarias porque nos permiten convivir de manera sana y libres de violencia también. Tienes mucha razón, Pili. Todas las personas tenemos que seguir las reglas, hasta nuestro amigo Staff, que al no seguir las reglas se convirtió en un monstruo y se puso hasta morado e iba manejando muy, muy rápido. Ay, es verdad. Y eso puede ocasionar un accidente, ¿verdad, maestra? Y puede chocar contra un árbol o incluso lastimar a Alan o Lucy. Por eso ellos trataban de calmarlo para que siguiera las reglas y manejara despacio. Sí, Gloria. A veces cuando no seguimos las reglas podemos dañar a las personas. Por eso es importante siempre respetar las reglas de esta forma. Nos cuidamos entre todas y todos. Así es. Y lo bueno es que al final Staff siguió las reglas manejando despacio y se convirtió nuevamente en la persona que conocemos y no el monstruo ese morado. Sí. Así vemos que además de que las reglas nos ayudan a protegernos, también nos ayudan a relacionarlos con las y los demás porque nos indican la forma en que debemos comportarnos para respetar los derechos de todos los demás. Sin las reglas sería imposible convivir. Entonces debemos aprender la importancia y beneficios que nos da el respetar las reglas en todas partes, Gloria. Sí. Así es. Vamos a imaginar algo. Imagínense un mundo sin reglas. ¿Qué? ¿Sin reglas, maestra? No, 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 no. Sería todo un caos. Carros chocados por ahí, lugares sucios por todos lados y todo descompuesto, cada quien haciendo lo que quiere, sin importar si eso afecta a otras y a otros, sin respetar los derechos. Así es. No debemos olvidar nunca que no seguir las reglas tiene consecuencias. Pero para eso, ¿qué les parece si resolvemos el siguiente ejercicio? ¡Sí! Sí, me parece muy bien. Pero primero debemos observar las imágenes y relacionar las que muestran la acción con las que indican las consecuencias. ¿Les parece? Así es. Observemos varias imágenes. Aquí están, miren. En la primera imagen vemos un carro color azul, esperando a que el semáforo rojo cambie a verde. ¿Cuál sería la imagen con la que se relaciona? A ver, pues, pienso que con la número cuatro, maestra, ya que el carro azul, pues, esperó su turno y avanzó sin ningún problema. Sí. Muy bien. A ver, en la segunda imagen observamos un carro rojo esperando, de igual forma a que el semáforo cambie a verde. ¿Con qué imagen la relacionamos? A ver, analicemos bien. Yo creo que por el color del carro la tenemos que relacionar con la número tres, pero no se ve muy bien. Al parecer chocó contra un poste. ¿Qué cree que haya pasado, Gloria? Ay, pues, yo creo que se pasó el alto, maestra. Y por eso, al no respetar las reglas, hubo una consecuencia y chocó contra el poste. Ouch. Y a ver, en la siguiente imagen vemos a tres niños con uniforme azul bajando las escaleras de manera ordenada y en fila. ¿Con qué imagen la podemos relacionar? A ver, pues, considero que con la imagen número uno, ya que los niños bajaron las escaleras sin ningún problema. Oh, sí, tienes mucha razón, Gloria. A ver, y en la última imagen observemos a diferentes niños corriendo por las escaleras y que al ir corriendo un niño al mover los brazos, empujó a una niña. Uy, 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 uy. De hecho, al ver la imagen, veo que la niña se cayó. Ay, pobrecita. Y al parecer se lastimó porque está haciendo una cara de dolor. Ay, no, no. Entonces, con la última imagen, maestra. Yo creo que sí. Y como observamos en las imágenes, es importante saber que cada acción que realizamos tendrá una consecuencia. Y que al no respetar las reglas, podemos ocasionar daño a nosotros o a los demás. Así es, Pili. Por eso, es muy importante que las reglas sean acuerdos que tomemos entre todas y todos, para que tengamos el compromiso de cumplirlas. Ay, sí. Y al cooperar y hacer cumplir las reglas, pues, va a mejorar la convivencia con las personas que nos rodean. Por ello, para respetarnos y convivir en armonía, se establecen diferentes reglas en la casa, en la escuela, en la comunidad. Ahora que hablamos de este tema, acabo de recordar uno de mis cuentos favoritos de la infancia. Todos conocemos la historia de Pinocho. Un niño de madera que crecía y crecía de su nariz cuando mentía. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué Pinocho se metía en tantos problemas? ¿Les parece si escuchamos el cuento? ¡Sí! 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 ¡Va! ¡Hola a todos! Soy yo de nuevo, su amigo Aníbal Hoyos. Ahora quiero contarles la historia de Pinocho, del escritor Carlos Coyodi. Sin más, vamos a comenzar. Dicen que hace mucho tiempo había un carpintero llamado Gepetto, que había hecho una hermosa marioneta de madera. Él siempre había querido tener un hijo. Y muy triste, dijo, ¡Ay, cómo me gustaría que fueras de verdad! El hombre se fue a dormir, sin contar que sus súplicas habían sido escuchadas por el hada azul, que se presentó en su taller, y con su varita mágica, magia potagia, trajo a la vida aquella marioneta, que se llamaría Pinocho, pues estaba hecha de pino. Le dijo que le entregaría un grillo, el cual le aconsejaría que lo escuchara bien, y si cumplía, se convertiría en un niño de verdad. Pinocho estaba muy contento. A la mañana siguiente, Gepetto lo encontró, y de igual forma la emoción fue enorme. Pero le dijo que no podía quedarse ahí todo el día, que tenía que ir a la escuela. Pinocho aceptó. Iba caminando muy tranquilo, platicando con el grillo, cuando se encontró con un niño llamado Espárrago. Y le preguntó que a dónde iba. Pinocho de buena manera le dijo que a la escuela. ¡Ay, la escuela! Dijo el niño. ¡Eso es una tontería! ¡Mejor vamos al teatro! ¡Hay un espectáculo de marionetas! Eso le llamó mucho la atención a Pinocho, y aceptó. Se fueron corriendo al teatro. Vio cómo las marionetas iban y venían, bailaban, y hacían un sinfín de trucos. Y él quiera hacer lo mismo. Se subió al escenario y comenzó a jugar con ellas. El jefe de aquel teatro, al darse cuenta que la marioneta se movía por sí sola, decidió quedárselo. Tomó a Pinocho, lo metió en una jaula, y le dijo que sería suyo para siempre. Por fortuna, el grillo, que era muy pequeño, logró entrar a la cerradura y abrir la puerta en aquella jaula. Salieron corriendo, y de inmediato, al llegar a su casa, su padre, Gepeto, le preguntó que por qué habían tardado tanto. Pinocho le dijo que porque en la escuela le habían pedido hacer unas cosas extra porque era alumno nuevo. Con lo que no contaba Pinocho, es que su nariz, que de por sí ya era muy grande, cuando él decía una mentira, ésta se alardaba y quedaba enorme. Entonces Pinocho le contó la verdad y prometió nunca más mentir. A la mañana siguiente, fue de nuevo a la escuela, pero se encontró otra vez con Espárrago, que le dijo, ¡ay, no vayas a la escuela! Mejor vámonos al paraíso de los juguetes. Ahí los niños se divierten todo el día. Pinocho estaba algo curioso y aceptó. Llegaron al paraíso de los juguetes, donde comenzaron a jugar y a estar bien contentos. Pero después de un rato, cuando los niños no van a la escuela y se la pasan jugando, ¡pum! ¡pum! Se empiezan a convertir en burro. A Pinocho le salieron unas enormes orejas. Por fortuna, salieron corriendo de aquel lugar antes de que se convirtiera por completo. Pero al llegar a su casa, se enteró que su padre, que estaba muy preocupado, había salido a buscarle. Y que por desgracia, al andar en el mar, se lo comió una ballena. Pinocho estaba muy triste. Salió corriendo con el grillo. Llegaron al mar. Dejaron que la ballena se los comiera también. Ahí se abrazaron con Yepeto. Y él prometió que nunca más faltaría de escuela. Ni diría mentiras, pues eso eran reglas que debían de respetarse para el bien de todos. Pero ahora tenían que salir. El grillo les dijo que encendiara alguno de los barcos de madera que se había tragado la ballena. Pinocho tenía unos direllitos. Encendió el barco y la ballena... Y ¡puuu! Salieron disparados. Estaban a salvo. Los tres se abrazaron. Y en ese instante, el hada azul volvió a aparecer. Y le dijo a Pinocho que había aprendido al fin la lección. Que era un niño bueno, que respetaba las reglas. Y que por eso, recibiría un premio. Magia potagia, Pinocho fue convertido en un niño de carne y hueso. Y vivió muy feliz, respetando todas las reglas. Con su padre, Yepeto. Aquí decimos, colorín, colorete. Este cuento es un... ¡Puuu! ¡Cohete! Gracias. ¡Ay! Niñas y niños que nos ven en casa. Gloria, Pili, ¿qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? ¡Ay! A mí me encantó, maestra. Jamás había escuchado la historia completa. Pensé que Pinocho solo mentía. Pero ahora entiendo por qué se metió en tantos problemas. Es por no seguir las reglas. Así es. ¿Recuerda cuál fue una regla que no siguió Pinocho? Sí, por ejemplo, cuando se escapa con espárrago de nuevo al país de los juguetes. Aunque su amigo el grillo le decía que no lo hiciera. Sí. Así es. ¿Y hubo alguna consecuencia por no seguir las reglas? Sí. Pinocho no podía regresar a casa y su papá, Gepetto, estaba muy, muy triste porque no lo encontraba. Así es, Gloria. Porque al no respetar las reglas no solo nos afecta... El no respetar las reglas no solo nos afecta a nosotros, sino también a los demás que nos rodean, a la familia, a los amigos. En este caso a Gepetto le estaba afectando. Sí. Oigan, en esta historia, ¿cuál fue el beneficio de seguir las reglas? Pues yo creo que la familia de Pinocho se benefició al tener una mejor convivencia y armonía y así evitar tener discusiones o consecuencias. Pues sí, y qué buen cuento de verdad. Y ahora que Pinocho es un niño de verdad, por segunda vez deberá aprovechar muy bien sus oportunidades, todas las que el hada le dio para empezar a portarse mejor, ¿no crees, Gloria? Ay, sí, mejor que esta vez Pinocho y su papá escriban las reglas juntos y así Pinocho podría entenderlas mejor, eso creo. Así es, justo como lo acabas de mencionar. En la página número 94 de nuestro libro de formación cívica y ética de primer grado, nos dicen que las reglas de la conducta nos ayudan a regular nuestras acciones porque nos indican cuáles comportamientos son adecuados o correctos en la casa, en la escuela o en lugares públicos. Así es, en tu cuaderno escribe o dibuja un acuerdo o regla que tengan en tu grupo, en tu escuela o en tu casa y recuerda que deben ser tres en total. Puedes guiarte por los siguientes ejemplos que se encuentran en tu libro de texto. En la escuela pusimos una regla, en el recreo la mitad de la cancha de básquet es para alumnos de primero, segundo y tercero. Así es, por ejemplo, en mi casa mi familia acordó una regla, cada quien debe tender su cama. En nuestro salón acordamos tener un bote con lápices para que los use quien haya olvidado los suyos en su casa. Estos solo son algunos ejemplos que te servirán para que tú crees tres reglas que hay en tu casa, escuela y grupo, ahora es tu turno. Así es, recuerda que las reglas son importantes ya que nos sirven para protegernos, cuidarnos, organizarnos y para que las cumplas porque si no se puede ver afectado nuestro bienestar. Exactamente y bueno, como vimos este ejercicio, el seguir las reglas tiene sus beneficios. ¿Qué dices Pili? Claro que sí, ya que nos permite sentirnos seguros y protegidos y proteger a los demás, pero cuando las reglas no se cumplen, perdemos todos, ya que se pueden tener consecuencias graves que no pueden gustarnos. Así es, y bueno, el tiempo casi se ha terminado, pero hoy hemos aprendido los beneficios y consecuencias que tiene el no seguir las reglas. Así es, y tú, ¿propusiste reglas que ayuden a mejorar la convivencia en tu casa y en tu escuela también? ¿Tú qué dices Gloria? Sí, sí, yo sí, me pongo de acuerdo con todos en mi casa y ponemos las reglas juntos. Se les queda una actividad muy sencilla, platiquen con su familia sobre la importancia que tienen las reglas para convivir, den ejemplos de lo que pasa cuando no se cumple alguna regla o acuerdo y de igual forma los beneficios que tiene el seguir las reglas. Así es, por hoy hemos terminado, se nos termina el tiempo y tenemos que despedirnos. Muchas gracias Gloria por acompañarnos. Ay, de nada Pili, adiós. Me encanta verte por aquí y muchas gracias maestra, tenemos que despedirnos. Y a ti te recuerdo que si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la importancia de las reglas en mi vida, en tu clase de formación cívica y ética de primer grado. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras y ahora vamos con lengua materna de primer grado. Nos vemos hasta la próxima, pero antes no se te olvide, vamos a movernos Gloria. Sí, una pausa activa, vamos a sacudir al cuerpo. A sacudir al cuerpo, sacudiendo todo el cuerpo, sacudiendo el cuerpo. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al honguí! ¡Suscríbete al 來jante de primer grado deジャunga en el hipsterum! ¡Suscríbete al canal! Para tu apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3 Aprende en Casa 3 Aprende en Casa 3